Tenemos cosas para contarte, tenemos información del sector cooperativo, tenemos empresas autogestionadas, tenemos trabajo, Fecotra Radial. Estas son las noticias que hacen ruido esta semana. Fecotra presente en el foro por la nueva ley de economía solidaria en Córdoba. El miércoles 1 de abril se realizó en la Universidad Nacional de Río Cuarto un foro de debate por la nueva ley de economía solidaria. Dirigentes del cooperativismo y mutualismo, sindicalistas, productores agropecuarios, funcionarios de los tres niveles del Estado y organizaciones sociales participaron del debate para elaborar un nuevo marco normativo para la economía social. La Fecotra participó del debate a través de las cooperativas agrupadas en la seccional provincial. Fecotra participó del encuentro cooperativo y la comunicación en la República de Chile. El 30 de marzo se llevó a cabo en la ciudad de Santiago de Chile un encuentro de cooperativas de trabajo bajo el título Encuentro Cooperativo y de Comunicación, en donde diversas entidades asociativas discutieron sobre las problemáticas que están atravesando las empresas en Chile. Fecotra se hizo presente a través de la participación de Darío Farsi, representante internacional de la Federación. La seccional Río Negro presenta un taller sobre distribución de excedentes en las cooperativas de trabajo. El 10 de abril, la seccional de Fecotra Río Negro realiza en la ciudad de Cipolletti un taller de capacitación técnica en torno a distribución de excedentes en las cooperativas de trabajo, cuyo dictado estará a cargo del licenciado Leandro Miret, asesor técnico de la Federación. El SECOP comienza con los cursos a distancia. En los próximos días comienzan los cursos a distancia del Centro de Educación y Capacitación Cooperativa. A partir del 20 de abril se llevará a cabo los dos cursos, conociendo la autogestión de las empresas sociales, las empresas de trabajo y resolución de conflictos. Amplía la nota Paola Acosta, responsable del SECOP. Nosotros tenemos una herramienta que es la plataforma virtual, donde tratamos de reforzar todo el trabajo que venimos realizando en educación y capacitación para llegar a las cooperativas asociadas y a la comunidad en general. Y encontramos en la plataforma una herramienta fundamental para poder llegar a lugares que muchas veces por la distancia no se pueden acercar a los centros de educación, que permiten una interacción, que permite que la gente, quienes participen de cada curso, se pongan en contacto, puedan interactuar y esto hace que se enriquezcan obviamente cada uno de los temas. Este año empezamos por lanzar dos cursos, donde el primero, que es conociendo la autogestión de las empresas sociales, las cooperativas de trabajo, es el que se dictó a lo largo del 2014 y tuvimos gente que empezaron a comunicarse a la federación porque estaban interesados en cursarlo nuevamente, por lo tanto hemos decidido desde el SECOP que se vuelva a relanzar. Y tenemos una temática nueva en un curso que trata sobre la resolución de los conflictos, por lo que importa esto tener bien en claro los conflictos y la diaria dentro de una cooperativa. Así que los dos cursos están iniciando ahora el 20 de abril y tienen tiempo de inscribirse hasta el 17 inclusive. La duración del primer curso, que es conociendo la autogestión, es de un mes y medio y la duración del curso de resolución de conflictos son dos meses. Ahí todos los interesados se pueden llamar a la federación, que es el 0221-427-2119 o escribir un mail al info arroba fecotra.org.ar Los cursos tienen un costo, es una matrícula que se paga al inicio únicamente, después no se abona más nada y es un costo de 150 pesos. Cualquier consulta que nos escriban y nosotros vamos a estar para comunicarles. Fecotra Radial Es una producción del Área de Comunicación de Fecotra y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitar Contacto info arroba fecotra.org.ar